¡Suscríbete al canal! Vamos a ir metiéndole la experiencia que vayamos consiguiendo de los combates anteriores Bueno, tengo los Pokémon más o menos preparados Vale, los he puesto todos a 60 Les he puesto 3, bueno, 6 puntos de esfuerzo más o menos en las características que voy a utilizar con ellos Y chicos, el primero de ellos es Wormadan He guardado la partida ya antes de esto Y no vamos a perder mucho más el tiempo porque creo que son muchos combates, creo Así que vamos con el primero que es Wormadan He cogido un Wormadan dicho a cero Vale, he cogido al Wormadan a cero porque lo tenía alfa Y he dicho, pues mira, pues cojo más a este Mira, ahí nos va a venir bien incluso Nos va a venir hasta bien porque es todo X No sabía quién era, eh No sabía quién era, vale, es todo X ¡Al 70! ¡Ah, venga! ¡Venga! ¡Ah, venga! Yo pensando que iba a estar al 50 No, no, diciendo Venga, pues hay sobrado de nivel No, no, no Pues sobrado de nivel una mierda Sobrado de nivel una mierda A ver, ¿cuánto lo quita? Vale, me va a ser a mitad de la vida Lo mato de otra, eh ¡Oh, lo que me he quitado! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo, aguántalo! A ver Voy a tener que repetir esto 20 veces Espero que no Espero no tener que repetir 20 veces, ¿vale? Espero no tener que repetir 20 veces A ver, ¿qué podemos hacer? Poder subir los puntos de fuerza Porque el nivel no lo voy a poder subir Pero los puntos de fuerza sí Vale, tenemos un todo X delante Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, oye Que a la primera no lo consigo Tío, pues empiezo a meter puntos de fuerza aquí De la hostia De la hostia Vale, que a la primera no lo consigo Oye, no pasa nada Nos ponemos ahora Vamos a ir a por las rocas de esfuerzo y todo He borrado, ¿vale? He liberado a todos los Pokémon que tenía Me han dado una cantidad de polvo de esfuerzo De grava de esfuerzo De todo esto de esfuerzo ¿Vale? Que sirve para subir el nivel de esfuerzo Pues esto me ha dado muchísimo Porque he liberado Yo que sé Habré estado aquí una hora liberando Pokémon, ¿eh? No exagero, ¿eh? Bueno, de hecho, más de una hora He estado más de una hora liberando Pokémon Vale Vámonos por acá Vámonos por acá A ver, nos vamos a encontrar un Togekiss Que nos va a atacar Con golpear Un Togekiss al 70 Es que un Togekiss al 70, ¿sabes? Un Togekiss al 70 Vale, piedra de esfuerzo ¿Qué voy a subir? El punto de salud Voy a subir los puntos de salud Y La defensa física No voy a subirme al ataque especial Porque aun subiéndome al ataque especial No voy a matarlo Aun subiendo al ataque especial No voy a matarlo De un golpe No voy a subir al ataque especial ¿Vale? No voy a subir al ataque especial ¿Para qué? No voy a matarlo de un golpe Voy a necesitar dos golpes para matarlo Voy a hacerle ese mismo ataque O podría cambiar A Foco Resplandor, por ejemplo Que creo que puede aprenderlo Creo que puede aprenderlo Porque recuerdo haber visto Que podría aprenderlo Foco Resplandor Igual me interesa más El Foco Resplandor Que el Metaláser Si lo pongo Vale, le voy a poner Vale, vamos a hacer una cosa Le pongo el Foco Resplandor Tiene menos potencia Entonces ahora sí le subo el ataque especial Ahora sí le voy a subir Ahora sí le voy a subir el ataque especial Porque creo que sí va a ser Vale El ataque especial Pum Pum Y pum Se lo dejamos en nueve Vale, ¿qué me queda sin subir? La velocidad me da igual Voy a ser más lento igualmente Y Lo importante Cambiarle el movimiento Este ataque El Metaláser No sé de dónde sale Sinceramente No sé de dónde sale este ataque Pero lo he visto y he dicho Oye, está guapo Se lo voy a enseñar En lugar de Foco Resplandor O sea, claro Me ha quitado una barbaridad de vida Me ha quitado a mí mismo Una barbaridad de vida Vale, yo creo que ahora sí Estamos listos Guardamos la partida, chicos Guardamos la partida Venga Y vamos a La vía solitaria con el Wormadant Venga Yo creo que ahora sí Ah, vale Igual con Pokémon evolucionados Nos encontramos al rival al 70 Y con Pokémon sin evolucionar al 50 ¿No? Puede ser eso Puede ser eso Vamos a pensar que es eso Vale Todo lo que es otra vez Pero ahora te aguanto mejor los golpes Tengo además más vida Y te hago más años Golpe aéreo Le sigue quitando una barbaridad Pero bueno, es menos Poco Resplandor Más de la mitad de la vida, por favor No le he quitado Más de la mitad de la vida Lo mato de 3 Ahí lo mato, ¿no? Bueno, espérate que me va a hacer el estilo rápido Y me va a dar dos golpes Oh, no, no, no Pero no me mata, ¿no? No me matas No me matas No me matas ¿Yo te mato? Pues más vale que te mate Más vale que te mate ¡Vámonos! ¡Venga! Vale, tío Vamos a ir así, ¿eh? Vamos a ir así A meter El nivel de esfuerzo a tope Porque es que yo creo que los enemigos Están todos con 10 Yo creo que están todos con 10 Bueno Wormadon ha llegado con éxito a su destino En la vía solitaria Por cierto Menos mal que llevaba el tipo 0 Si yo voy a llevar otro Bueno, el Roca tampoco habría estado mal El Roca no habría estado mal tampoco Me puse un sello a la entrada de la Pokédex Y el Wormadon Para conmemorar esta victoria Venga, ahí lo tenemos Perfecto Contribuir esto como premio Por haber superado la vía solitaria Tres caramelos experiencia L Vale, esos caramelos experiencia L Los vamos a gastar en otro Pokémon Ya aviso Seguro Los vamos a tener que gastar en otro Pokémon seguro Bueno, de Wormadon pasamos a Abra ¿Qué tenemos con Abra? Paz mental, bola sombra, brillo mágico y psíquico Todos movimientos enseñados, evidentemente Abra no aprendes Ataques Y Abra lo llevamos en 6 en todo Menos en ataque físico Porque llevo todo ataques especiales ¿Qué me voy a encontrar con Abra? No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar con Abra Ni idea Ni idea Segundo combate, chicos Con Abra No sé qué me voy a encontrar Mr. Mine Psíquico Ada Tengo bola sombra ¿Qué nivel? ¡Al 84! ¡Al 84, chicos! Mimético Me he copiado la bola sombra Vale, me he matado con golpe Cuando me la Ada, claro Bola sombra Si no me mata Si no me hace bola sombra Vale, si me hace bola sombra ¿Cómo va a ser un Mr. Mine Al 84, tío? ¿Pero cómo va a ser un Mr. Mine Al 84, tío? ¿Pero esto que es una broma o qué? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está la cámara oculta? Al 84 Mr. Mine Al 84 Y aún así, ojo Lo mataba de tres bolas sombra Lo mataba de tres bolas sombra Y era más rápido yo que Mr. Mine Es que ahora Ahora es un poco muy rápido ¿Cómo podemos mejorar esto? Vale, estoy pensando Estoy pensando Si Es que no domina Ni siquiera domina los movimientos ahora Vale Si enseñamos ahora El dominio De la paz mental Que domina la paz mental Vale Si domina la paz mental Vamos a poder mantener Una paz mental en estilo rápido Y quizá Solo quizá Podríamos golpear La paz mental Y después una bolas sombra Eh... Podría hacer que dominase más Más movimientos Pero en principio Los otros no los voy a hacer Ni en estilo fuerte Ni nada No porque creo que no va a merecer la pena Vale Aparte de esto Vamos a hacer una mejora en velocidad Para que ese estilo rápido También nos permita Ese extra de velocidad Vamos a mejorarnos Creo que la salud Sobra porque Yo creo que la salud sobra Creo que la salud sobra Porque me va a matar de un golpe Si me golpea Me va a matar de un golpe Yo creo que con tener ataque especial Y velocidad Lo de la salud me ha sobrado No voy a subirme la defensa especial Porque me ha matado de un golpe Si me golpea Estoy muerto de un golpe Vale Vamos a volver a la partida Vale Tenemos ahora La paz mental en estilo rápido Tenemos un poquito más de salud Que nos sobra completamente Pero lo que tenemos es Más ataque especial Y más velocidad Para poder hacer El estilo rápido de paz mental Y que nos permita hacer Un segundo movimiento Porque creo que ahí Influye la velocidad No estoy seguro No sé Porque esto de los estilos de combate Esto yo me pierdo bastante La verdad Me he perdido durante todo el juego Porque hay veces que aparece Que el rival va a hacer un movimiento Y te hace dos Y es como Vale, ¿por qué? Ah No nos lo permitiría golpear dos veces Pero aún así Vamos a hacerlo Aún así Vamos a hacer la paz mental De todas formas El Mr. Mine No tiene bola sombra De por sí Mimético Me ha copiado Me ha copiado la paz mental Claro, la cosa es que Esto no es un juego normal De Pokémon, ¿no? Yo no puedo hacer Ahora una segunda paz mental Y voy a tener Doble ataque y doble defensa No, no Eso no funciona así Vamos con la sombra Vamos con la sombra Y a ver lo que le quito Estoy potenciado Y con el ataque especial más alto Muere de otra Muere de otra Golpe crítico Sin el crítico yo creo Igual le quitamos De la mitad de la vida Me ha hecho paz mental ¿Lo mato de otra? Tiene la defensa más alta ahora No sé si lo mato de otra No lo sé Pero vamos a probarlo Vamos, hombre Vámonos Vamos Al 84 Mr. Mine Al 84 Mr. Mine, chicos Vale, bueno Necesitamos siempre Parece que siempre vamos a necesitar Una de prueba Una de pegarnos la hostia Y ya en la segunda Vamos a hacer cosi Vamos a necesitar siempre Una de pegarnos la hostia Y otra de Y otra ya de ganarla Eso sí Esta de labra Me ha parecido una locura Me ha parecido una locura Que me ponga un Mr. Mine Al 84 Bueno, el siguiente es Blissey Eh, Blissey Yo no sé que me voy a encontrar Vale, yo no sé que me voy a encontrar ¿Qué tenemos con Blissey? Tenemos psíquico, preso, drameja, amortiguador Y paz mental No sé que me voy a encontrar No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos así Vamos así a ciegas Vamos a ir así a ciegas Porque es que vamos a ciegas a todos realmente ¿Habrá alguna que gana la primera? Lo veo complicado Porque los combates no son fáciles Lo veo complicado Que gane alguna la primera Pero bueno, yo lo veo Por mí que no sea Vámonos A toda la máquina Venga, a toda la máquina Acabamos Es Norlax ¿Nivel? Nuestro Blissey que es alfa Es más grande del Blissey que el Snorlax Al 70 Vale, somos más rápidos Eh... Hostia, somos más rápidos Pero es que Snorlax es pesadísimo, ¿no? Y Snorlax tiene una defensa especial De la hostia Me parece una paz mental Me parece una paz mental Es Norlax este... Aguanta demasiado Y me va a golpear por los físicos Vale, tengo amortiguador Eso sí, eh Tenemos amortiguador para recuperar vida Y beso drenaje De momento vamos a tirar un psíquico Vale, no le quito una mierda No le quito una mierda Vale, bajo la defensa Eso está bien Doble filo Vale, se va a perder bastante Esto es un combate de desgaste, eh Esto es un combate de desgaste, eh Yo tengo amortiguador No sé si Snorlax tendrá algo Cuidado que he perdido la subida en defensa, eh Cuidado que he perdido la subida en defensa Voy a hacerlo en estilo rápido Para intentar acelerar Pero yo creo que no va a servir de nada Uy, que poquito me he quitado Uy, uy, uy Que poco de día me he quitado Con el estilo rápido Vale, estoy muerto Bueno, es que he hecho el estilo rápido de amortiguador No me ha servido de nada Es que no me ha servido de nada el estilo rápido de amortiguador Bueno, sí, para recuperarme menos vida Pero no he adelantado turnos No me ha servido de nada Error mío Error mío Claro, porque no sabía que el estilo rápido de amortiguador Iba a recuperar menos vida Bueno, pues Yo creo que nos lo hacemos Yo creo que a base de paz mental E ir curándonos Se va a suicidar el Snorlax No voy a tocar nada Para este combate No voy a tocar nada Vale, para el de Abra y el otro he tocado Para este no voy a tocar nada Yo creo que nos lo hacemos Yo creo que nos lo hacemos sin tocar nada Simplemente eso Paz mental Amortiguador, amortiguador Paz mental, amortiguador, amortiguador Yo creo que a base de eso Nos hacemos el combate Y el Snorlax se va a acabar suicidando Confío en eso Confío en eso Venga Entendemos otra vez Con Blizzy A toda máquina Venga, a toda máquina Eso sí No voy a perderle tiempo Haciendo estilos rápidos Porque no valen para nada No valen para absolutamente nada Así que no voy a hacer Ni un solo estilo rápido Que con paz mental Yo no sé si el estilo rápido El paz mental también es menos efectivo Que una paz mental normal No lo sé Paz mental Vale, ofensiva de Blizzy aumentado Defensiva aumentado Venga Estilo rápido Snorlax Ah Que esto le permite al Snorlax Golpear dos veces Me parece increíble Amortiguador Amortiguador Vale Doble filo Batalla de desgaste Batalla de desgaste Amortiguador otra vez Lo que pasa es que va a haber Una de estas Que Voy a perder la subida En defensa que tengo Que por ejemplo El punto de perder La subida en defensa Es aquí Pero no lo pierdo aquí Vale, pero aquí voy a estar Entero de vida Estoy entero de vida Vale Vale, vale Justo se me ha quedado aquí ¿Cómo? Nola se ha quedado sin movimientos Ah, pues entonces Esto está hecho Esto está hecho Eso de no hacer No le voy a quitar mucho Pero bueno Algo le quito y me recupero Algo le quito y me recupero No le quedan más movimientos Hostias A ver Este no me lo he echado La primera No me lo he echado La primera Porque me he equivocado Con el amortiguador Porque no sabía Que el amortiguador En estilo rápido Curaba menos Y el amortiguador Más mal Pero si no Este no lo podría Haber echado la primera Vale, bien, bien, bien Bien esta, eh Bien esta Bien, me gusta Y se llevó con éxito En su destino La vida solitaria Venga, perfecto Ahí tenemos el sello De la entrada de la Pokéda Que se veis Vale Vamos con el siguiente El siguiente es Snizzle Snizzle tengo dos opciones El Snizzle de Hisui O el normal Puede ir en principio Con el Snizzle de Hisui Vale Llevamos un set de movimientos Yo creo muy interesante Subir al ataque Por supuesto Ataque físico Yo creo que no lo hacemos Chao Chao Es que yo creo que no lo hacemos También depende de Es que ¿Qué me va a poner delante? Es que no sé ¿Qué me va a poner delante? Es que Es que El misterio de esto La dificultad de esto Es que No sabes ¿Qué vas a tener delante? Es que igual tenemos Un poco más de tipo acero Bueno, soy lucha Pero soy veneno Pero es que si me pone Un psíquico delante Mira, me pone un Gligar Un Gligar Un Gligar Un Gligar que estierra volador Un Gligar Al 70 al Gligar Danza de espada Te la tiro en estilo rápido No va a servir de mucho ¿Me va a matar de un golpe El Gligar? Entiendo yo que no Voy a hacer una espada ¿Puede matarlo yo Un golpe con la cola férrea? Tampoco lo creo ¿Estilo fuerte de qué? Golpe aéreo Venga hasta luego Venga hasta luego Venga hasta luego Golpe aéreo en el estilo fuerte Si yo voy con el snissel normal ¿Qué pasa? Es hielo Es hielo Es hielo siniestro No es débil al volador ¿Y a poco que le enseño Un ataque de tipo de hielo? Me lo hago Aquí tengo que hacer La 314 Yo esta me la estaba viendo venir Yo sinceramente Os lo digo Yo esta me la estaba viendo venir Que iba a ser más fácil Con el snissel normal Con el snissel de toda la vida Que con el snissel de jisui A ver se me ha cerrado llamarlo El snissel normal Pero es que No se como quieres que lo llame El snissel de toda la vida De toda la vida 52, 55 Venga este está el 55 Vale vamos a potenciarlo un poquito Espérate Espérate vamos a potenciarlo un poquito Este snissel chicos Y yo creo que me lo hago Me lo hago Ahora veremos que le enseño Ahora veremos que le enseño Pero Yo creo que me lo hago Bueno que le enseño O que tiene O que tiene ya algo de tipo hielo Ahí va Ahí va Vale Ya está todo al 3 Como mínimo Vamos a subirle Pues punto de salgo al 6 Eh Si Velocidad por supuesto También al 6 Si tiene algo de tipo hielo Es que creo que me lo cargo Con un golpe No se porque le subí De ataque especial No se porque le subí De ataque especial Voy a subirle De ataque físico Y voy a subir a la descensa Por si acaso No lo metase un golpe Para el Gligar La defensa especial da igual Porque el Gligar va a atacarme físico Pero bueno da igual Se lo subo Y vale Ahí tenemos el snissel ¿Qué tiene snissel? Fisca Uff De ataque especial va muy flojo ¿Eh? Canto lado es físico Vamos a ver que podemos enseñarle Ah buenas Crispa ¿Qué tal? Eh ¿Qué podemos enseñarle snissel? Pua Pollo hielo Ah puño hielo Puño hielo A ver Eso es que No me hace falta nada más Es que para enfrentar al Gligar No me hace falta nada más Puño hielo Y ahora estaría muy bien Que pudiese dominar Que pudiese dominar Eh Espera 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 No tengo ningún movimiento Que pueda dominar Porque Porque no lo tiene puesto ¿No? Puño hielo En lugar de la ventisca Y ahora voy a intentar Dominar el puño hielo Porque vamos De un puño hielo En estilo fuerte Yo creo que el Gligar No aguanta Mira ¿Puedo dominar el puño hielo? Mira Snissel Vas a dominar el puño hielo Snissel Vas a dominar el puño hielo Y vas a reventar al Gligar De un golpe ¿Te parece bien? Espero que sí Espero que sí Vale Snissel Con puño hielo Dominado Eh Frente al Gligar Tiene buena pinta ¿No? Tiene buena pinta Además Snissel Le podría subir el extra De velocidad Para que atacase antes Pero vamos Él es un poco más rápido Aquí no hay No va a haber problema En ese sentido ¿Acepta desafío? Acepta desafío Vamos Todo sale bien Lo hacemos de un golpe Si sale mal Es porque Gligar Es más rápido No por otra cosa Claro Te doy en cuenta Que el Snissel Este está al 55 El otro estaba a 61 Pero es que no Bueno Es verdad que me han dado Algunos caramelos de experiencia Igual podría haber gastado algunos Pero soy más rápido Soy más rápido Estilo fuerte de puño hielo Yo creo que se lo carga ¿Cómo aguanta ese Gligar Esa barbaridad, tío? Terresiente del helamiento Me va a golpear dos veces Sí Me va a golpear dos veces ¿De verdad? De verdad aguanta tanto el Gligar De verdad aguanta tanto el Gligar Eso se soluciona muy fácil Poniéndole Un extra En un ataque físico O sea que bueno Ya con el Snissel Estábamos perdiendo demasiado tiempo Estábamos más o menos A cinco minutos por cada combate Ya con el Snissel Nos estamos yendo Ya con el Snissel Nos estamos yendo Voy a ver si tengo Caramelos de experiencia Creo que alguno hay por ahí Alguno Alguno podremos coger A ver Además si venimos a este De la izquierda A hablarle Y a pedirle Caramelo de experiencia Nos va a dar Pero también nos van a hacer falta Para el Magikart, tío Para el Magikart me van a hacer falta Porque no me quedan A ver Caramelos L Voy a darle uno Que no suena mierda Voy a darle tres por lo menos Uno más Venga, lo dejamos al 60, tío Lo dejamos al 60 Ataque físico Ataque físico Póntelo a tope Ataque físico a tope Vale Y voy a subirme también Los puntos de salud Y Y la defensa física Por si acaso Acaso Y ya que estamos A ver lo que te digo Que también voy a subir la velocidad Ya que estamos Pues Y ya está Menos la defensa especial Que eso sí que no Y el ataque especial tampoco Pues Lo demás a tope Vale Vía solitaria Espero no tener que Necesitar más intentos Con mi amigo Snizzle A ver No sé si ahora Hacerle un puño y a lo fuerte El Gligar ya hemos visto Que no me va a matar de un golpe Menos ahora Que tengo más defensa Y más puntos de salud Lo mato yo Mira No voy a hacerle No voy a hacerle el fuerte Porque si no me va a hacer Dos golpes seguidos Y Me hace un crítico Me hace no sé qué Y se lía Vale Ahora va a caer seguro Puño y a lo Vale De otro cae Un mofango No, no, no Ya está Bueno ya está Ya está Espérate que se oculta No, no Espérate Venga Ya está Ya está Ya tenemos la gracia hecha Ya tenemos la gracia hecha Ya tenemos la gracia hecha Ya ha hecho El Gligar Ya se ha hecho la gracia ¿No Gligar? Ya se ha hecho la gracia Ya ha hecho la gracia El Gligar Ya ha hecho la gracia El Gligar Ya ha hecho la gracia El Gligar Ya ha hecho la gracia No, no No canceles No canceles Ya ha hecho la gracia El Gligar Ha hecho la gracia El Gligar De la bomba fango y de ocultarse Ha hecho la gracia el Gligar Tócate los huevos Ha hecho la gracia Pero cuando está oculto no se le puede golpear nunca Como... Es menos probable golpearle Pero puede golpearle, ¿no? Hemos tenido dos oportunidades y no hemos golpeado ninguna Tampoco hemos tenido suerte, ¿eh? Tampoco hemos tenido suerte Tampoco hemos tenido suerte ¿Me lo cargo de un estilo fuerte? Yo creo que no Yo creo que no Yo no le haría uno Pero yo creo que no Voy a solitaria, sí Venga, voy a solitaria Acepto el desafío Sí Sí, Fero, hijo Sí, Fero, sí, Fero Sí, Fero Que vaya con batitos que me tienes preparados, ¿eh? Vaya con batitos que me tienes preparados, Fero Vaya con batitos A toda máquina Tú, y menos mal que el Snizzle Puedes sacarle al Snizzle este, ¿eh? Y no tienes que hacerlo con el de Hisui Porque es que si no Eso ya sería un cachondeo A ver Vale, si le hago una Danza Espada Después tengo doble turno Venga, vamos a hacer una Danza Espada Danza Espada Y luego tengo doble turno Lo que pasa es que si me hace la Bomba Fango Vamos a tener el mismo problema Y puedo fallar los dos Bueno, espérate que me ha quitado más Más ahora con la Bomba Fango que antes, creo Estamos a las mismas, ¿eh? Estamos a las mismas ¡Vamos! ¡Vamos! Con el ataque subido tiene que morir, ¿eh? No me vengas a joder, ¿eh? Venga, a la mierda A la mierda de Gligar A la mierda de Gligar Venga, hasta luego, hasta luego Venga, chao Ahí le quedas Ahí le quedas Venga, se acabó Se acabó el Gligar ¡Uf! ¡Uf! Madre mía, chico Madre mía Gracias y adiós, ¿eh? Gracias y adiós Venga, dame caramelos Anda, dame caramelos Y vámonos con el siguiente De verdad, Faro Voy a decirle Faro Fero Bueno, el siguiente es Rotom Rotom, a ver, Rotom No sé si recordáis Hicimos una aparición de Rotom Alpha Y tengo un Rotom Alpha al 81 Entiendo que lo voy a ganar en el combate Solo por nivel Es que ni me voy a preparar en el combate ni nada Solo por el hecho de llevarlo al 81 Bueno, antes hemos visto el Mr. Maiden al 84 Pero ha sido algo puntual, ¿no? Yo probé con el Rotom Teniéndolo al 81 Si nos encontramos uno al 70 Ya le voy a sacar 11 niveles ¿Garcho? ¿Pero cómo que Garcho? ¿Y a qué nivel? Al 70, Garcho Bola sombra es lo que puedo hacerle Lanza llamas No le quito la mierda con la bola sombra O le bajo la defensa O aquí no hay nada que hacer Lo mata Por muy estilo fuerte que haga No lo voy a matar, eh A no ser que lo haga un crítico Ah, a buenas horas le bajas A buenas horas le vas a bajar la defensa A buenas horas le vas a bajar la defensa Vale Vale, sabemos que el enemigo es Garcho ¿Vale? Sabemos que el enemigo es Garcho ¿Cómo superamos a Garcho? Para superar a Garcho Vamos a cambiar la forma de Roton Vamos a cambiar la forma de Roton, ¿no? Yo creo que puede ser una buena opción Además hemos visto que es un Garcho Con lanzallamas ¿Algo de tipo tierra? No lo sé A mí no me ha hecho nada de tipo tierra ¿Quién es? No lo ha mostrado Porque Roton no hay ninguna forma De Roton Hielo, ¿no? ¿Roton Hielo? Ah, sí, 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 sí Roton Hielo Sí, sí que hay Sí que hay Roton Hielo Espérate Hay un Roton refrigerador Espérate Claro También habrá que ver Si yo tengo esa forma de Roton Porque como aquí Las formas de Roton Tienes que ir comprando electrodomésticos No sé si los tengo todos comprados Yo he ido comprando bastantes No sé si los tengo todos Ahora ¿Ves? Casa, ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 uy ¿Qué pasa aquí? Ojo que nos enteramos a algo De algo de la historia Así de repente ¿Qué pasa? Vamos Mira, ahí está el ventilador La lavadora El refrigerador ¿Quieres dejar que entre? Sí, quiero dejar que entre Elija un Roton Este es Roton Roton ha entrado en el motor Ojo Ahí está Roton refrigerador Vale Este Roton tiene mentisca Vale Oye, lo de dormir Aquí en la cama ¿Esto qué es? Hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero vamos Sin perder Ni un segundo Este vídeo va a ser el último Tarde lo que tarden En hacer los combates Este vídeo va a ser el último Informo Informo por si a alguien Le apetece saberlo Y el vídeo va a acabar Pues yendo a nuestra casa A dormir No sé qué es eso Pero iremos Iremos Venga, acepto el desafío De Roton Venga Es contra Garchon Tenemos mentisca Si nos falla la mentisca Hemos hecho un golpe En un turno Esto lo tenemos hecho En un turno Además, si usamos El estilo fuerte Tiene la mentisca Más precisión Y debería golpear Sí o sí Pensaba que la mentisca Se ponía por defecto Como ocurre con el Roton normal Que cambia por defecto Entre bomba Sofoco Entonces es fogonazo Pensaba que De forma normal Natural El Roton cambiaba de movimiento No entiendo yo muy bien esto Entonces, ¿qué pasa con este Roton? Que si ya este Roton Lo cambio y lo pongo Rotom Rotom horno ¿Qué pasa? Que Puede tener El Rotom horno ¿Qué pasa con la mentisca? ¿O cómo es esto? ¿O es que ya este Roton Que he cambiado de forma No puedo volver a cambiarlo de forma? No sé No me estoy enterando yo De la película No me estoy enterando yo De la película con Rotom A ver Aquí está la mentisca Hijo Yo creía que la mentisca Se iba a poner sola Pero que ocurre con el Rotom normal A ver, no pasa nada Venga, guardamos la partida Pum Y ahora, venga Combatimos Pía solitaria Venga, va, va, va Ritmo, ritmo Que hemos tardado mucho Hemos perdido mucho tiempo Entre el Snizzle de antes Y este Rotom Estamos perdiendo mucho tiempo Estamos perdiendo mucho tiempo Faro Pero ¿Qué me pasa con Faro? Ahora me va a salir Faro Todo el rato Faro Me recuerda a Ted Faro De Horizon La que está viendo la serie de Horizon Era la referencia Vale, hola La mentisca tiene 75 de precisión Vale, no tengo estilo fuerte Vale, va a golpear Ya está Vamos a ver ¿Qué estás aguantando la mentisca? Vamos a ver, Garchon ¿Qué haces aguantando la mentisca? ¿Dejo? Ahí está, ahí está Con la sombra de estilo fuerte Y está fuera Está buenísima No me la juego la mentisca La juego Adiós Adiós, pa' tu casa Tiene combate Ahí está Si no llegué a estar a 81 Habría costado más El lanzallamas Lo tenía el Garchon este Porque, claro Se preveía un Rotom Un Rotom Refrigerado Rotom de vera, vaya Vale ¿Otro más que hemos ganado? Quedan menos Vamos con Bastiodon No sé que me voy a encontrar De hecho no sé Ni qué movimientos tiene Bastiodon Cabeza de hierro Tira la viva Trampa ropa Y defensa férrea Vale, creo que es un buen set Este Bastiodon Lo tuve que utilizar Para completar su Pokédex Su entrada de Pokédex ¿Qué me voy a encontrar? No sé, si me encuentro Algo de tipo lucha Yo me pego un tiro, ¿sabes? Algo de tipo lucha Yo me pego un tiro No sé que me voy a encontrar Con Bastiodon Vamos a verlo Pero me pego un tiro, eh Un tiro, tío ¿Vearé algún combate A la primera? ¡Blissie! Vale, Blissie es tipo normal, eh A Blissie le tenemos que atacar Por lo físico Del 70 ¿Es más rápido? ¿Me hace beso de arenaje? Beso de arenaje es poco eficaz Pero es verdad que es un movimiento Con el que recupera vida, eh Me molesta Me molesta Tengo doble movimiento ahora Vale, podría hacer una defensa férrea Y atacar Perfectamente Hacemos una defensa férrea Y atacamos con cabeza de hierro No le quito gran cosa Tampoco me quita él a mí Y cura mínimamente Tengo otra en parrocas, ¿verdad? Voy a centrar en parrocas Para que vaya teniendo daño residual El Blissie Pues ojo porque Hostia, no, empecé a un juego Los amortiguadores ¿Cuántos tendrá, tío? ¿Cuántos amortiguadores tendrá el Blissie? Eso no enojo A mí no me quita una mierda A mí no me quita una mierda Se me va a acabar la defensa férrea Bueno, por cierto No, todavía no Tengo doble turno ¿Vale? Está en amarillo Vale, ahora sí vuelvo a la normalidad Que no hago amortiguador Que no hago amortiguador No he hecho amortiguador Yo creo que lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Sí, 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 sí Sí, 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 sí A la primera A la primera Y no porque haya aparecido yo Con un Pokémon al 100 De hecho estoy 10 niveles por debajo Hostias, a la primera Mira, aquí acabamos de recuperar tiempo Bastiodón nos acaba de hacer recuperar tiempo Para ese ratio de 5 minutos por Pokémon Y por combate Muy bien Bastiodón Muy bien Bastiodón, tío Muy bien Bastiodón Muy bien Bueno, muy bien yo también, ¿no? Algo bueno habré hecho, ¿no? El tema de las trampas rocas Para ir haciendo No sé qué Un poco Bueno, chicos Nos toca ahora Roselia A ver, Roselia Roselia tiene la puya nociva Tiene Energy bola Tiene carga toxica Tiene paralizador Yo creo que es un buen set Yo creo que es un buen set Vamos a probar A probar, ¿no? Siempre, claro Esto es un buen set De primeras tú lo ves y dices Oye, tiene buena pinta Claro, después de esa buena pinta Hay que confirmarla Con un combate contra un Pokémon Aleatoria Aleatoria no Para un Pokémon Desconocido A toda máquina Vamos a toda máquina Contra Pof Tío Vale, estaré Bueno, no es Staraptor Espera, ¿qué nivel está este? Al 60 Estamos igualados en nivel Podría ir a paralizar Pero me va a servir de mucho Eso no creo Oye, esto es una mierda Puya nociva Puya nociva Y a ver si enveneno Y puedo meterle carga toxica Vale, si no me he matado con golpe Si no me he matado con golpe Igual podemos hacer algo ¿Descanso? Esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Ojo a la jugada que me va a hacer Ah, ya Ya Me hace estilo rápido Para recuperarse Y quitarse el veneno Y después coge Me hace un estilo fuerte De golpe aéreo Que me mata Vale, aquí hay que pegar Una subida brutal A la defensa física No sé qué más No sé qué más Vale, hay que potenciar Al Roselia Al Roselia hay que potenciarlo Y en cuanto a nivel No creo que vaya a marcar La diferencia Va a marcarla en cuanto A los puntos de esfuerzo ¿Qué le subimos al Roselia? Le vamos a subir Defensa física Le vamos a subir Ataque especial Vamos a subir Los puntos de salud Supongo Un poquito más Y ahora Le vamos a subir Al ataque físico Porque vamos a hacer De primeras vamos a hacer Puya nociva De primeras vamos a intentar Hacer puya nociva Y colarle a puya nociva Le vamos a poner esto En ataque físico a tope Aunque no sea la mejor Característica de Roselia Pero bueno Hemos pasado De un De tres puntos de esfuerzo En ataque físico A nueve Hemos pasado de tres a nueve Entonces aunque no tenga Un buen ataque físico Se va a notar esta subida Se va a notar esta subida Y la velocidad la puedo subir La velocidad la puedo subir Para ver si con un ataque rápido El Roselia El El Staravia no me la lía Lo que pasa es que el Staravia Igualmente es bastante rápido Es que Staravia igualmente Es bastante rápido Es difícil esta Es bastante difícil esta De hecho voy a mirar Puedo enseñarle algo Al Roselia Que No, mirad No, mirad No Mirad Puedo enseñarle algo A Roselia Que me pueda marcar La diferencia En un combate así Bueno, bomba Bombalodo Bombalodo en lugar De la puya nociva Eh, sí Sí, claramente Vale, pues Todo lo que hemos subido Del ataque físico Va a servir para nada Porque voy a hacerlo Bombalodo Pero vale Yo creo que está bien Yo creo No está mal No está mal Porque la puya nociva No Podría haber dado También cositas Eh, bombalodo La dominas Bombalodo No la domina ¿Cómo no la dominas? Espérate un segundo Espérate un segundo ¿Podemos dominar La bomba lodo? ¿Podemos dominar La bomba lodo? Vamos a hacerlo Vale, ¿puedes dominar La bomba lodo? Sí Que domine la bomba lodo Por si hay que meterlo La bomba loda fuerte Que sentencia el combate Vale, yo creo que Con esto lo vamos a tener Con esto lo tenemos O con esto lo tenemos Porque poco más Se puede subir, ¿no? Bueno, se puede subir El esfuerzo en lugar De 9 a 10 Más Poco más, ¿no? Pues ya en un punto Con un Roselia Bastante fuerte, ¿no? A ver, se lo puede subir Ya de nivel, ¿no? Claro, lo podemos poner A nivel 80 Vamos a nivel 80 Probablemente luego sigamos ¿Aceptas el desafío? Acepto el desafío Empezamos, vamos Mira, sí Lo que dice siempre Si Roselia está lista Para emprender la mierda esta A toda máquina Vámonos a toda máquina Es Staravia 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 Vamos a verlo Igualdad de nivel Al combate anterior Pero con una gran diferencia En los puntos de esfuerzo De Roselia Y en sus movimientos Porque tiene la bomba lodo Vale, lo mato de otra Lo mato de otra Pero no le aguanto dos No le aguanto dos No le aguanto dos No lo mato de una bomba lodo No lo mato de una bomba lodo Fuerte De hecho No lo mato de dos bomba lodo Normales Esa física la tengo 9 No la puedo subir Mucho más ¿Cómo mato yo a este Star? Lo único que me queda Es subir de nivel Lo único que me queda Por probar Es subir de nivel Los movimientos Tampoco hay ninguno Mejor que la bomba lodo No le puedo hacer nada Que le haga más daño Que la bomba lodo No hay nada Que le haga más daño Que la bomba lodo ¿Puedo aprender paz mental O alguna historia de estas? ¿Puedo aprender paz mental O algo? No puedo aprender paz mental Para subirse a la defensa Ni nada A ver, se aclaró Que algo tengo que hacer Algo tengo que hacer ¿Puedo ponerle La defensa física al 10? ¿Los peces al 10? Sí Van a solucionar algo ¿Puedo ponerle todo esto al 10? Sí, sí Sin poder puedo Sin poder puedo Va a solucionarme algo Repito Va a marcar la diferencia Que esté al 65 En lugar de al En lugar de al 60 Roselia Algo van a subir las características Pero tampoco Este combate es muy difícil Este combate es muy difícil Este combate es muy difícil Tirar por la estrategia Del paralizador Me da a mí que vamos a tirar por ahí Me da a mí que vamos a tirar Por el paralizador Porque no veo otra forma de hacerlo O le tiramos el paralizador Y se queda paralizado un turno O es imposible O es que Bueno, un turno no Creo que necesitaríamos Al menos dos turnos Que se queda separalizado O hacemos eso O me parece Un combate imposible Así os lo digo Así os lo digo, eh O lo paralizamos Y conseguimos que se Paralizado un buen rato O que no hay nada que hacer No voy a hacerlo en estilo rápido Porque no voy a servir de nada No, no puedo Pero es que no puede fallarme el paralizador, tío Es que si me falla ese paralizador Ya no hay nada que hacer en el combate Es que si me falla ese paralizador Ya no hay nada que hacer en el combate Es que no hay nada que hacer, tío Que no hay nada que hacer No puede fallar el paralizador No puede fallar el paralizador Y después Aparte de dar el paralizador Es que voy a necesitar Que se queden dos turnos Para Voy a necesitar Que se queden dos turnos Para Es muy difícil, eh Es muy difícil, eh Esta nevía es muy rápido Tiene muy buen ataque físico Muy difícil, eh Porque es que me hace el doble turno Es que me hace el doble turno Y me mata Tengo Tengo 244 PS Y de un estilo rápido Me quita 110 244 Y de un turno rápido Me quita 110 Hostias Pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pues a ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Fallando el paralizador Está claro que no Fallando el paralizador Está claro que no Nuevo intento contra el Star Eviar Menuda tocada de huevos Este Pokémon, eh Menuda tocada de huevos Me está pareciendo El más difícil, eh Me está pareciendo El más difícil Claro, si le hago El estilo fuerte Claro, si le hago El estilo fuerte Tiene dos turnos Que después con el estilo rápido Me va a golpear Tres veces Vale Paralizado Vale, necesito Que falle alguno Qué barbaridad Lo que me quita Qué barbaridad Lo que me quita Vale, vale, vale Ya está Necesitaba eso Necesitaba tener suerte Este combate Sin suerte No se gana O lo ganas teniendo suerte O lo ganas Porque te subes el Rosoli A nivel 80 No se puede ganar De otra forma Ese combate No se puede ganar Ya lo habéis visto Si no se llega a quedar Paralizado Me mataba Necesitaba No fallar el paralizador En primer turno Y luego que se quedase Paralizado en alguno De los turnos Y así ha sido Ha costado, eh Ha costado Pero lo tenemos Y me queda un combate Vamos a ver Espérate Me queda un combate Y va a ser con Magikar Yo no se a que nivel Me voy a encontrar Al rival No se que rival va a ser No se que puedo hacer Con Magikar Porque creo que no he aprendido Ningún ataque Puedo enseñarle algún ataque Lo mejor es que no puedo Señalar ningún ataque Al Magikar No, a ver A ver No puede ser esto No puede ser esto A ver Tenemos una misión Tenemos una misión Una encomienda Una petición De ganar con Magikar Voy a hablar con este hombre Y que me dé las recompensas Vale Que me vaya dando las recompensas Y todos los carámelos Experiencia De De los anteriores ¿Vale? Los voy a gastar todos en Magikar Y a ver En algún nivel Magikar tendrá que aprender Al menos placaje O sea Es que no puedo combatir Con un pocón Que solo tiene salpicadura Básicamente porque Es que no le puedo hacer daño Al rival A la vez que el rival Se suicide A ver Entiendo que Al 50 a lo mejor Aprende algo Tú tendrás que aprender algo ¿No? Uh Vamos a ver Bien No sé si es un troleo Es que no sé si el combate De Magikar Es un troleo No aprende nada ¿Cómo que no hay movimientos Tienes que enseñarle? Yo No sé Ahora mismo estoy flipando Ahora mismo estoy flipando Yo no sé si Es un troleo De Magikar Es un troleo Y se va a suicidar el otro ¿O cómo es esto? Porque tengo Magikar Al 55 Que solo tiene salpicadura Y que ni he aprendido nada Ni puedo enseñarle nada Por el tutor de movimientos Electro Un Electro De Hisui Se va a suicidar Al 55 ¿Me lo ves como he perdido esto? Ah Que no sé suicidar Ah Que no sé suicidar Vale Efectivamente Parece ser que está preparado Para que No, 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 no Si es que lo he clavado Lo he clavado Era un poco como que se iba a suicidar Era un poco como que se iba a suicidar No hay otra forma de ganar este combate Vale ¿Cómo puedo ganarlo entonces? Con este Magikar Con el que no puedo subir más de nivel Porque no tengo más caramelos Pues subiendo La defensa física Y los PS a tope Al máximo Al máximo que pueda Al máximo que pueda Y rezar por que aguanta Va a aguantar De todas formas El Electro no se suicida Es otra Si el Electro no se suicida No, no Me está pareciendo un troleo brutal Me está pareciendo un troleo brutal esto Que el Electro no se suicida ¿Qué pretende el juego que haga yo? Vale Vale Voy a subir Todo el saludo a tope La física a tope Y voy a subir a la velocidad La velocidad La velocidad por hacer la gracia ¿No? Porque Ya me dirás tú ¿Para qué quieres la velocidad a tope? Vale Ese es Es a 10 Velocidad a 10 ¿Cuánto dinero tengo, tío? No tengo dinero para nada 27.000 Con 27.000 Con 27.000 No voy a poder comprar nada de caramelos, tío Vale El Magikar que tengo ahora mismo No puede ser más resistente A este nivel No puede ser más resistente 172 en defensa física 223 en velocidad Que eso da igual 153 PS Este Magikar Ahora mismo no puede ser mejor El Electro se va a suicidar Se va a suicidar Bueno Va a hacer autodestrucción Pero antes no se ha suicidado Porque Lo que te quita la autodestrucción ¿Qué pasa? Va en función de lo que le quites al rival En este juego ¿O qué? Los juegos originales, ¿no? Pero aquí sí parece que va en función De lo que le quites al rival ¿No? ¿Aguantamos? ¿Aguantamos? Pero no se suicida Pero esto ya no lo entiendo entonces Pero si ahora no puedo golpearle Claro, ya Dos autodestrucciones No voy a aguantar al Electro Ni de coña Ah, que no hace falta Reiniciar el juego Y yo todo el rato Reiniciando el juego Como gilipollas, tío Yo todo el rato Reiniciando el juego Como gilipollas Hostias Va a ir retraso, ¿eh? Ponedme en comentarios Va a ir retraso, por favor Y yo repitiendo esto Como gilipollas, tío Ahora me ha quitado Más que antes Pero es que Tú, y yo reiniciando el juego Como gilipollas Yo parezco gilipollas Madre mía La de tiempo que he perdido Por estar reiniciando el juego Cuando Yo es que pensaba Que perdías cosas aquí, tío Es que pensaba Que perdías cosas aquí A ver, movimientos Por favor ¿Leyendas Arceus? No depende de nada, mágica No, no quiero volver a intentar No, no quiero volver a intentarlo ¿Cómo hago esto? Mágica no aprende nada Y el Electro no se suicida No me digas que voy a tener que tener Un Magikarp al 100 Que aguante dos autodestrucciones No me digas que voy a tener que tener Un Magikarp al 100 No, no me digas esto No me digas esto Porque no, eh No me digas esto Porque me pongo mal No me digas esto No me digas esto, eh No sé qué deciros, eh No sé qué deciros Yo creo que Mira, vamos a ver lo de la habitación Lo de dormir aquí en la habitación A ver qué pasa Y yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí Y si acaso sale una actualización En un futuro de Leyendas Arceus Ya os enseñaré esto del Magikarp O yo qué sé O ya que juegue yo por mi cuenta Y haga algo Eh Juegue yo por mi cuenta Y Lo grabe Y os pongo aquí Un pequeño clip Al final de este vídeo O algo Pero antes voy a dormir A ver Oyes la voz de alguien Susurrando tu nombre ¿Eso expondrá su llamada? Hostias, espérate Es que claro Yo había visto en el tráiler Ah, claro Yo había visto en el tráiler Como llegabas al mundo Arceus Y de repente estaba un Dialogai Para el que aquí Y no lo había visto yo esto En ningún momento hasta ahora Hola, buenas tardes Cuéntame Os soy la bienvenida Al mundo de los sueños Donde podréis afrontar El reto onírico Aquí podréis poner a prueba De vuestra pericia Y vuestra buena fortuna En un sinfín de combates ¿Cuántas victorias lograréis Encadenar sin caer? ¿Cuántas intentos combate Número 1? ¿Cuál es tu elección? Ahí, ¿no? ¿Cuál es el guerrero en Twitter? Sí Que sea Voy a ponerle Lo vuestro regreso Vamos a ver Qué guapo esto Vale, aquí es donde Te puedes enfrentar Al parque de alguien Tiene toda la pinta Pero bueno Esto ya no es importante Esto ya es otro ¿Cómo accedo aquí Si quiero ir otra vez? ¿Por qué voy a dormir A la cámara? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Por cierto, mira Tengo aquí el cortacésped Tengo la lavadora El horno microondas El refrigerador Y el ventilador Creo que tengo Todas las máquinas de Rotom Son cinco formas Aparte de la forma original Así que sí Tengo todos los aparatos Para cambiar la forma de Rotom He completado, chicos Casi todos los combates Me queda el del Magikar El del Magikar Me parece un chico Parece una broma, ¿no? Parece una broma Que te hace aquí el juego Oye, venga Te recomiendo resistir Con un Magikar Lo suficientemente tenaz Un Magikar Que en este juego No aprende ningún ataque Y que debe esperar El suicidio de Electro Pero hay que hacer el cálculo Si me quita ciento y pico PS Pues tengo que tener Un Magikar Con doscientos y pico PS Que me puede aguantar Claro, porque si se ha quedado Se ha quedado veintipico, ¿no? Me ha quitado ciento treinta PS Pues más o menos Uno que tenga Unos doscientos PS Porque claro Al mismo tiempo que suben los PS También va a subir la defensa física Porque autodestrucción es físico, ¿no? Espérate Porque estaba autodestrucción y explosión ¿Cuál es físico y cuál es especial? Ojo que igual Ojo que igual Ojo que igual lo podemos hacer Autodestrucción Pero vamos Con lo que me ha quitado Yo creo que es autodestrucción y físico Autodestrucción y físico Y explosión Es especial, ¿verdad? Explosión en físico también Vale, pues entonces no he dicho nada Pensaba que uno de los dos era Yo pensaba que uno de los dos era Era Me saldrá Era especial, ¿eh? Bueno De todas formas podemos verlo aquí, ¿no? Aquí Podemos verlo en Electro, tío No tengo ningún Electro, tío Debo tener uno No sé si con autodestrucción, pero Mira Aquí tiene volto a autodestrucción 150 de potencia y es físico Vale Pues chicos Aquí lo vamos a dejar Vale, aquí lo vamos a dejar Nos queda esto del Magikarp Ya veréis si lo completo yo Si lo completo a lo mejor lo añado a este vídeo Y si no, pues ya lo veremos en un futuro O no lo veremos nunca Dependiendo de si hay más actualizaciones en este juego o no Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like y todo eso Y hasta aquí Leyendo a Pokémon Zeus Hasta que Pues oye Les voy a sacar alguna novedad Chao Hola No sé qué es esto El clip añadido número uno Me he encontrado con Selena En la puerta de la sede del Equipo Galaxia Me ha dicho Oye, ven conmigo Y aquí está con Sorbus Me ha dicho Tío, José Ángel ¿Conoce cuál es el origen del nombre de Equipo Galaxia? No lo sé A ver que lo hago cuenta, ¿eh? Equipo Galaxia Me parecía interesante añadirlo a esto De caso, permíteme que arroje algo de luz sobre su significado Por cierto, he estado subiendo de nivel al Magikarp Lo probaré No sé si conocen mi propensión A comparar a la gente con las estrellas del cielo En una ocasión Intento que me encontraba Explicando a nuestros socios Los planes de nuestro traslado de Hisui Comparé su talento El de Selena Y los demás Con las estrellas que verían en el firmamento Entonces Alguien dijo en voz alta Que éramos como una galaxia llena de estrellas No sé si lo hizo para ganarse a favor De quien profirió dicho comentario Mas el general decidió Que nos llamaríamos Equipo Galaxia No exactamente, Selena Simplemente me pareció un nombre apropiado De dos formas entiendo que caeré en el olvido más pronto que tarde Cuando el olvido se normalice en esta región El papel del Equipo Galaxia habrá llegado a su fin Eso es lo que tú crees Tiene lógica que desaparezca cuando ya no sea necesaria su existencia Bueno Cuando no sea necesaria su existencia Ellos buscarán otra cosa para hacer en la vida Te lo aseguro ¿Y le parece bien? Lo importante es convivir en esta amplia región con los Pokémon Un simple nombre tampoco creo que revista tanta importancia Te prometo una cosa Te encomendaré a pasar el nombre del Equipo Galaxia y sus hazañas a todos mis descendientes Oh yes Elio Ya veo Usted está comprometido por la causa como siempre, Selena Sarange, espero no haberte hecho perder el tiempo Acepta esto como disculpa Un fragmento comenta El escribió el cielo, tu ayuda ha sido inestimable Por eso que quería explicarte el origen de nuestro nombre Espero que la gente de los Pokémon de Hisui puedan seguir contando con tu apoyo Y yo espero que el Magikarp aguante dos autodestrucciones el Electrode Nada, os pongo este clip Y ya veréis si el Electrode aguanta y tal Pues, pues, veis Bueno chicos, he subido a nivel 10 De rango de la Pokédex Me han dado 20 caramelos raros He hecho una prueba con Magikarp al 80 Nada Voy a probar ahora con Magikarp al 85 Podría subirlo hasta el 89 Con estos cuatro extra que tengo No sé, tío Magikarp al 85 ¿Sabes? Al 85 Por favor, no me vas a tener que subirlo al 100 Estoy ya cultivando una menta Para que la defensa física de Magikarp sea más alta todavía Vamos a ver A ver si no me toca mucho el huevo, ¿no? A ver, estamos ya casi en 200, ¿no? De puntos de salud, creo No, casi en 200, no Estamos en 201 201 Electrode, no me mates Tío, si es que con un placaje de miedo Que pudiese hacer Otro de solución No lo aguanto, tío No le aguanto No le aguanto, tío No le aguanto Mátame Mátame, mátame, mátame Voy a tener que subir al Magikarp al 100, tío Mira, yo no sé si voy a tener que subirla al 100 Pero Pero si no es al 100 Cerca va a estar, ¿eh? Si no, tío, con una menta de estas A ver si consigo la menta de esta Para cambiar la naturaleza Hacer que tenga una naturaleza favorable En defensa física Y a ver si con eso consigo El Magikarp este de mierda Aguante ya un golpe A ver Última prueba del día de hoy Vale Ya seguiré probando en otro momento Si es que sigo probando, no sé Nivel 90 Le he conseguido una menta Que le potencie la defensa física 122 409 PS Vamos a ver si aguanta Eh, joder Me he olvidado quitar a esta gente No, quitamos así rápido, eh Con lo fácil que sería que el juego te dijese Venga, elige el Pokémon Y ya está Y te metas como tesoro con ese Pokémon que elijas Pero bueno, da igual ¿Qué desafío? Vía solitaria con Magikarp Vía solitaria con este Magikarp al 90 Magikarp al 90 No me hagas subirlo al 100, eh Que si no puedo con esto Yo ya lo voy a subir al Al 95 me parecería una tontería Defensa física Al máximo que lo puede tener A nivel 90 Eh Espero no Tener que tener el Magikarp al 100 Los PS tienen lo mismo que antes Bueno Parecido Yo no sé Ya Lo he perdido A ver, Electro ¿Cuánto vamos a quitar, hijo? ¿Qué es esto? Ah, que me ha hecho un crítico Me ha hecho un crítico Espérate Vamos a repetirlo Joder, me ha hecho un crítico ¿En serio? El crítico No No, no, no No iba a aguantar ni de coña Vamos a probarlo ahora sin el crítico Quiero volver a intentarlo Sí Por favor, sin críticos, Electro Cuéntela, chaval Me meto y me hace un crítico Es que parece de coña, tío Es que parece de coña Vale, por favor, Magikarp Dale, Magikarp Dale, Magikarp No quiero subirte al 100 Magikarp Que ya subirte al 90 Ha sido Coñazo Magikarp Dale, Magikarp Dale, dale, dale Chico, dale, dale Tiene Electro Autodestrucción Lo voy a aguantar Lo voy a aguantar Lo voy a aguantar Me ha quitado 100 Si no me hace crítico lo aguanta Vale, vale, vale Ya sabemos con lo aguanta Aunque no lo aguantaré en este combate Porque me hago un crítico Vale, ya voy a ganar Con los Magikarp He tenido que subirlo al 90 Chicos, lo tenía al 30 y pico Al 33 o 34 Creo que lo tenía Lo he tenido que subir al 90 Le he tenido que poner Defensa al máximo Punto de esfuerzo PS al máximo Punto de esfuerzo He tenido que conseguirle Una menta Que le potencie la defensa física Y se ha quedado A 2 PS Se ha quedado A 2 PS Pero son 2 PS Que nos permiten Que yo Cierre la noche de hoy 1 de la mañana 1 de la mañana, sí Y termine con Leyendas Pokémon Arceus Con esta nueva actualización De El despertar de Shisui No me digas que tienen más No me digas que tienen más Porque los va a hacer tu padre Oye, tu talento Tendrá problemas En completar los desafíos Más extremos de la vida Solitaria ¿Te salas frente también? ¿Te salas frente también? Aquí tienes unos cuantos retos más Para seguir luchando Tú me estás vacilando Tú, tú a mí Tú a mí me estás vacilando Ahora vamos a ver en el siguiente episodio Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!